La alberca, tiempo romano, existía la alberca, estante, tiempo árabe, ermita majada vieja, habita piedras de granito y arcilla, vintelas en arco, puertas llenas de fe, resalta arriba, gente vino a la sierra de Francia, en lo alto, resurgió la virgen negra, oh la virgen de la peña de Francia, franciscano levantado, calzada de plaza, camino a Santiago, peregrinos, batanzas, mujeres valerosas de la alberca, lucharon, mil cuatrocientos sesenta y cinco, tropas portuguesas, echaron, victoria, victoria celebrada, con su pendón en lo alto, conservada, las surdes montañas mesetas, arrumbraron en su morada, mil ochocientos treinta y cinco, pareja de Navrado, se refugiaron en la alberca, tanto amor dejaron, y yendo en tierra castellana, Salamante arregló en su morada, la alberca, pueblo, aceptó con dar de guía y valentía.